La Dirección General de Tráfico espera más de 4 millones de desplazamientos desde hoy hasta el domingo. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por esas carreteras, Esther Garrido. Pues hasta ahora con bastante calma. Lo peor se ha vivido entre la 1 y las 4 de la tarde, sobre todo en las salidas de Madrid en dirección a Valencia, Andalucía y Galicia. Ya lo advertían desde la DGT, muy pendientes de ese llamado efecto euforia que podría producirse en las carreteras después de meses de restricciones. Por eso piden mucha precaución, sobre todo de cara a mañana sábado, y por eso han aumentado la vigilancia con más radares y con más drones. Gracias.